Oh, nuestra calavera es increíble, Raúl, estos ojos, es el lado izquierdo, el Nahual, los soltecos, la espiritualidad, ¿qué es esto? Mira, la verdad, la calavera esta estaba entre mis cosas donde tengo un montón de piedras, y de repente vi que tenía el ojo ahí, ¿no? Y entonces de repente dije, o le pongo lo otro, o no, lo dejo así, quise sacarlo, pero no lo pude sacar, la piedra se quedó ahí adentro, ¿no? Y entonces la historia nada más, pero se ve así como espantoso, ¿no?